1, 2, 3 Santiago, Papasquiaro, mi tierra tan querida Rincones donde hay hebras preciosas de verdad Parinos de hombres machos que se juegan la vida Pero en cuestión de amores no admiten dualidad Me gustan tus mujeres de desafiñonada De cuerpo delgadito y de regula facción Por una doy mi vida que traigo yo prestada Será porque la quiero con todo el corazón Recuerdo esta garete y tu arroyo tan mentado Tu río de Santiago que tan famoso es Santiago, Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda cansada José Ramón Valdez Santiago, Papasquiaro, en tus noches de luna Tu bello panorama y tu clima encantador Ha hecho el paraíso y la tierra del embrujo Porque así Dios lo quiso que fuera un seductor Santiago, Papasquiaro, ya quiero despedirme Pero hoy llevo el consuelo que pronto he de volver Santiago, Papasquiaro, yo no quisiera irme Solo porque dejo mi vida y mi querer Recuerdo esta garete y tu arroyo tan mentado Tu río de Santiago que tan famoso es Santiago, Papasquiaro, no creas que me he olvidado De tu linda cansada José Ramón Valdez Santiago, Papasquiaro, no creas que me he olvidado